Que este hombre tuvo primero en el lugar que la avanzada. Tiene empleados y no necesariamente están contigo el día entero, pero saben cuando tú llegas. El presidente, antes de llegar, ¿qué es lo primero que llega? La barbarie podría hacerse más cruel aún. Si ya son capaces de admitir públicamente que esto es un plan, han perdido toda vergüenza. Te tenemos vigilado y estamos dispuestos a ir donde sea. Cuando escuchamos o leemos, por ejemplo, lo que pasó en el vecino país de República Dominicana en el año 2021, cuando se malogró la vida de un presidente de la manera más cruel que humanamente usted se puede imaginar, llevándolo al ámbito de lo inhumano, usted comienza a estudiar o recuerda todas las veces, por ejemplo, que en ese país se acabó con la vida de un mandatario. Pero incluso en República Dominicana también ser presidente era sinónimo de felicidad y al mismo tiempo de desgracia. Nosotros acá, en esta isla del Caribe, o en esta nación del Caribe, tenemos nuestro corolario histórico de presidentes malogrados. Sin embargo, aún así, se asocia malograr a un mandatario con barbarie. Pero ahí tenemos que echar mano de una frase del filósofo alemán Walter Benjamin, cuando hablaba precisamente de que la civilización no es sinónimo de desaparecer la barbarie, sino que precisamente a través del avance tecnológico provisto por la civilización, la barbarie podría hacerse más cruel aún. Todo esto lo llevamos al ámbito de Estados Unidos de Norteamérica. Ante todos los ojos que componen esta audiencia global, vimos como un 13 de julio se intentó acabar con la vida de Donald Trump. Se salvó por centímetros, milímetros, qué sé yo. Y ahora, nueva vez, nos sorprenden con otro intento, también sorpresivamente malogrado, en contra de Trump. Pero en esta ocasión hay un punto que es totalmente diferenciador. ¿Y cuál es? Que le dejaron un mensaje a Donald Trump. Pero ese mensaje que le dejaron a Donald Trump, a Ariel Lara, no lo dejaron en una carta. No lo dejaron en un mensaje de Telegram o WhatsApp o en un correo electrónico. Lo dejaron a través de un acto no consumado que en realidad sí se consumó. ¿Y cuál fue el acto que a su vez constituyó el mensaje? El hecho de ir a su campo de golf a intentar acabar con su vida. Pero en un nivel más sensible todavía de todo esto, lo hacen en un momento de fragilidad. ¿En qué sentido? No porque invaden un espacio privado momentáneamente, sino porque invaden un espacio de ocio que ni siquiera estaba programado. El mensaje aquí es, te tenemos vigilado y estamos dispuestos a ir donde sea con tal de acabar contigo. En esta ocasión fueron más íntimos, fueron más cercanos, fueron a uno de sus campos de golf y decidieron hacerlo cuando el presidente estaba en un día de descanso en el que él no tenía ninguna actividad pautada y simplemente fue a jugar golf como un tema de distraer su mente. Es decir, el mensaje aquí fue, te tenemos al acecho, no tenemos límites, estamos dispuestos a entrar en tu propia cama con tal de saldarnos con tu vida. Donald Trump ha de ser, Ariel Lara, una persona de mentalidad muy resiliente si no sucumbe al mensaje que se le acaba de dar, al mensaje que se le acaba de dejar. Adelante. ¿Tú sabes algo? Para mí, sin ser amarillista, Neudi, con esta situación, yo creo que puede existir la posibilidad que haya un complot con alguna persona cercana del presidente Trump, no necesariamente con la seguridad. ¿Qué es lo primero? Lo invitan. ¿Qué es lo primero que hace el presidente antes de llegar? ¿Qué es lo primero que llega? Bueno, la avanzada. La avanzada. Pero como nosotros vimos que este hombre está ahí con un rifle que es un arma identificable, en este caso un rifle AK-47, que no es un arma de acción corta, puede ser fácilmente detectado. Entonces, lo que parece es que este hombre tuvo primero en el lugar que la avanzada. Y esto puede ser o dar paso a una hipótesis de que sea un pistazo de una persona de Trump que dio la ubicación que él iba a estar ahí en ese momento y se iba a cometer perfectamente el crimen que no se pudo consumar. Bueno, en esa misma línea, también decir que no necesariamente una persona muy cercana a él. Ariel, en caso de, podría ser perfectamente un empleado. ¿Un empleado? Un empleado del campo de golf. Sí. Porque a mente que la actividad no fuese de conocimiento público, es decir, su presencia allí, al tratarse del jefe, del dueño que va para allá, pues entonces hay una comunicación que revela a los empleados, tengan esto así, pam, 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 preparen la champaña, él no bebe, él no toma alcohol, preparen el jugo, preparen la carne, que luego llamen al chef, que el don va para allá. Ah, el don va para acá. Entonces, en ese periplo de la información le llega a un topo, que repito, puede ser lo que tú dices, pero también no tiene por qué ser necesariamente una persona muy, muy cercana a él. Cuando digo cercana, no me refiero a una persona, un ejemplo del equipo de seguridad, un asistente. Digo, si hay empleado tuyo, hay cercanía. Ahí es que yo me refiero. Un ejemplo, tú estás aquí en esta plataforma y tú tienes empleados y no necesariamente están contigo el día entero, pero saben cuándo tú llegas, saben tu hora de llegada, saben cuáles son tus invitados, porque tienen que trabajar con todo eso directamente. Exacto. Y ahí se une con lo que tú dices. Ahora, aquí hay un componente psicológico. Sí. Esta gente daría la impresión de que se prepararon incluso para fallar. ¿Y por qué digo que se prepararon también para fallar? Porque tras el intento fallido, lo que tiene que quedar en los analistas, en el Pentágono, en el FBI, etc., que todos, y es bueno que la gente lo sepa esto, todos esos organismos o instituciones de seguridad norteamericanas, todos tienen equipos de psicólogos. Sí. Aquí lo que queda es el mensaje de que, bueno, fuimos hasta tu casa. En este caso, su casa era el campo de golf. O sea, fui porque lo que pasó el 13 de julio fue en un área abierta, en un área que no le pertenece, no le pertenece a Donald Trump, pero el campo de golf es de su propiedad. Sí. Fueron a invadir su propiedad con tal de quitarle la vida. A mí en particular no me queda duda, óyeme bien, a mí no me sorprendería si un tercer intento de este tipo se da en la propia casa de Donald Trump. No se puede descartar. Si un tercer intento de este tipo se da con la narrativa de un supuesto ladrón, que sí, porque a estas alturas, y esto, oye, esto que voy a decir, oye esto, si ya son capaces de admitir públicamente que esto es un plan, han perdido toda vergüenza. Aún la vergüenza que tiene el depravado, que sí que la tienen, aunque usted no lo crea, pero el mínimo que tiene, eso lo perdieron. Y al perder esa vergüenza, de antemano, antes de llegar ahí, tenían que perdernos el respeto a nosotros. Y con la pérdida de respeto a nosotros, se pierde también, evidentemente, la noción de que somos inteligentes. Son capaces de vernos la cara de idiota a un punto tal, de que les vale madre, como dicen por ahí, inventarse una avenida de un robo. Un robo en la mansión tal de Donald Trump. Y que el ladrón, para hacer el cuento absurdo, o más absurdo, el ladrón en defensa propia intentó acabar con la vida de Trump. O sea, a mí en particular no me sorprende que el tercer intento sea en su casa y que él mismo se venda a la opinión pública con la historia más absurda y estúpida. ¿Por qué? Por lo que te dije. Nos han perdido el respeto. Vamos a liquidarte, carajo. Y no nos importa que la gente infiera ya, que esto es un complot. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lote don, pero ¿sabías que Lote don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame de un Agarra 4, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Que esto es un ordimbre. Ahora esto desataría una guerra civil. En tal caso le pase algo a Tron, a Neudi. Tampoco les importa. Y créeme que al menos teóricamente están preparados. Sí. Ahora, claro. Para lo que ellos no están preparados, es para todo lo que ocurra fuera del plan que tienen. Porque si se está contemplando una guerra civil, créeme que ellos tienen una respuesta para esa guerra. Pero como somos seres humanos y a nadie en la faz de la tierra el plan se le da al pie de la letra, como él lo plantea, para lo que no van a estar preparados, es para lo que salga o lo que se dé fuera de ese plan. Ahora, hay algo que se cae aquí, que se viene tejiendo, se viene construyendo una narrativa en torno a eso. Y es que algunas personas vinculadas al Partido Demócrata, algunos, no necesariamente la cabeza, dicen que esto podría ser un autoataque de Tron para subir puntos. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Porque un ejemplo, nadie se va a arriesgar. Porque mire el primer tirador, ¿qué le pasó? Volaron los sesos por los aires. Este no se va a arriesgar a eso. Además, este tiene un prontuario criminal anterior. Este es un constructor. Este es un hombre que tiene incluso inversiones en Hawái. Estamos hablando de un sujeto que tiene que perder. Ya lo de él sería por ideología o hay que ver quién lo puso en eso. Porque eso es lo que hay que averiguar. Y quiénes han hecho el complot, cómo le podrían llegar a un empleado de Trump. Estas son preguntas que hay que hacerse. Porque no es fácil. También recuerda que todo el que es empleado de una persona así, la persona sí le guarda respeto a la privacidad, pero siempre lo investiga. A ver con quién se comunica, porque son personas importantes. Trump puede morir envenenado de un café y no hay que hacer un tipo de atentado así. Por ponerte un ejemplo, entonces Trump va a terminar depurando ese equipo y se va a dar cuenta quién lo traicionó. No necesariamente de la seguridad, porque lo primero que llega es una avanzada para registrar todo alrededor. Y como ellos no vieron nada, pero ya él estaba ahí porque él estaba antes. Y eso es lo que despierta la suplicacia. Y uno dice, pero ven acá, este está primero que la avanzada. ¿Por qué no fue descubierto por la avanzada? La avanzada de los presidentes, lo primero es que llegan y aseguran los perímetros. Pero al parecer no estaba seguro, tan seguro, porque ya ese señor estaba ahí. ¿Y cómo penetró? Y más con un AK-47, que es un rifle semiautomático, grande, que es notorio. Tú lo tienes y se te ve. Entonces esto abre mucha teoría. Ahora, en base a lo que tú acabas de plantear, se descarta que haya sido un autoatentado por lo siguiente. Trump es una persona que para nadie es un secreto, que tiene enemigos y adversarios a nivel político y empresarial, en todos los niveles. O sea, en el ámbito empresarial, a todos los niveles y en el espectro político, tiene incluso enemigos en el partido republicano. Dentro del partido republicano. Entonces, una persona con tantos adversarios no puede darse el lujo de hacer ese tipo de narrativas o K-Fabe. Googleen eso, K-Fabe, ese término. ¿Por qué? Porque lo van a investigar. O sea, nada más placentero para esos grupos que descubrir que Donald Trump es un farsante. Porque en el momento que le desnudan entonces, esa narrativa, están liquidando ipso facto la pretensión de Trump de volver a la Casa Blanca. O sea, yo descarto el autoatentado por lo que te acabo de decir. Igual yo. Trump es consciente de que Larry Finke, enemigo de él. Dizzy, enemigo de él. Sí. Jeff Bezos, bueno. Las principales cadenas que son a su vez propiedad de esta gente, pero también en el ámbito político. No solo los demócratas, sino también gente en su propio partido. Que hablan no del candidato republicano, sino del líder del movimiento Trump dentro del partido republicano. Entonces, Trump no va a conceptualizar y poner en marcha dos autoatentados. Porque él sabe perfectamente que lo investigarían y al investigarlo correría el riesgo de que se descubriese su farsa. Ese no fue el caso. Eso no fue lo que pasó. Claro. Primera advertencia, el primer atentado. Segundo atentado, segunda advertencia. ¿Qué se espera en el tercero? ¿Habrá una tercera? Lo habrá. Todo depende ya de Donald Trump y de su seguridad privada. Para que no vaya a tener éxito. Ni siquiera, oye bien, ni siquiera va a depender del servicio secreto. Donald Trump está obligado a costearse su propia seguridad privada. ¿Y si traemos a colación al grupo Blackwater? ¿Él lo podría contratar? Sí, él podría contratar a gente de Blackwater Academy, que volvió a cambiar el nombre. Sí, no creo que Larry Prince tenga problemas, o quienes estén dirigiendo Blackwater actualmente, o lo que es Blackwater, en prestarle servicio, a no ser que si actualmente Blackwater tiene algún acuerdo con el gobierno, y que el gobierno, en represalia, quiera retirar ese acuerdo, y que Blackwater, sopesando quien paga más, decline. A no ser eso, no veo por qué Blackwater se niegue a brindarle seguridad a Donald Trump. Sí, porque va a haber un tercer intento ya. Yo lo veo así. Sí, posiblemente antes de que se acaben las elecciones, de seguir así esto. Porque ya le han mandado dos. Sí, pero tú acabas de agregar ya en la parte final un elemento muy peligroso, y es que el simple hecho de ganar la presidencia no le garantiza la vida. Exactamente. No le garantiza a Donald Trump la preservación en sus manos del bien supremo del universo, que es la vida humana, tal cual estipula, o se viene estipulando, desde las sagradas escrituras, y más aún, en el cristianismo. Así que a ustedes, gracias por llegar a la parte final de este comentario, acá en el otro canal, junto a Ariel Lara. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.